¡Ah, un hormigas! ¡Oh! ¡Batú! ¡Oh, oh! ¡Qué cantoso es el hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Tú que qué! ¡No, no, no! ¡Ha dicho no otra vez! ¡Esto implica doble! ¡Esto prometido, tío! ¡Ya, es que no es la base! ¡Joder! ¡Era perfecta! ¡Qué traigo! ¡Oh, mi ojo, mi ojo! ¡Vá, entra! ¡Píralo! ¡Vá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, el nodo! ¡Espiste! Te da como comer por cuarenta lozadea! ¡Te da como comer por cuarenta lozadea! ¡Te da como comer por cuarenta lozadea! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡YE! Alberto es un pipa, toma uno Alberto es un pipa, toma cuatro ¡Olé! ¡Qué mierda! Un cuadrado, ¿eh? Mira, buscaré internet, por favor